Estamos de regreso aquí en el estudio de Cipsia Noticias más temprano, son las 7 de la mañana con 49 minutos. En este momento tenemos a la distancia a nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez. En esta su sección, don Jaime, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarle a ustedes y a toda su tele y radio audiencia. A sus órdenes. El gusto es para nosotros, don Jaime, pues ya lo sabe que recibimos mensajes de personas que quieren un poco de orientación sobre el tema de las pensiones, de las Afores. Entonces, el día de hoy tengo aquí ya la cuestión, si me permite voy a proceder a leer. Dice, hola, tengo 35 años y tengo cáncer. Quiero todo mi dinero que está en el Afore, pero me han dicho que no lo puedo retirar. La pregunta es si es en serio que de verdad no puede retirar lo que le corresponde. Y de antemano, pues muchas gracias por la orientación. Don Jaime, ¿qué le podemos contestar a esta persona? Un caso un poco delicado. Un caso delicado y sí, da tristeza también por el comentario que voy a hacer en el sentido siguiente. Mire, el recurso que tenemos guardado en la Afore básicamente tiene un propósito. Pagar pensiones el día que estas pensiones se hagan necesarias en la vida de las personas, de los titulares de las cuentas o sus beneficiarios. Lamentablemente, a la edad de 35 años no se puede disponer de todo el dinero de que está en la Afore, como pretende esta persona, porque ese dinero está para garantizar una pensión. Si en caso de que a él le lleguen a dar un dictamen de invalidez definitiva, pues mientras viva, él tendrá derecho a estar recibiendo una pensión. Y la otra, a su fallecimiento, bien sea como asegurado o bien fuera como pensionado, el mismo seguro tiene la obligación de otorgar las pensiones de viudez, de orfandad o de ascendencia que llegaran a corresponder. Por la edad que nos refiere de esta persona, 35 es muy joven, entonces definitivamente que de estar casado debe tener hijos pequeños y durante todo el tiempo que los chicos sean menores de edad, hasta los 16 van a recibir una pensión. Si de los 16 a los 25 siguen estudiando, recibirían pensión también. Luego la esposa, mientras no se case y mientras no entre en concubinato, también recibiría pensión. Entonces creo que lo más difícil sería retirar ese dinero hoy día, que de entrada la ley no lo permite, porque tiene un propósito, cubrir las circunstancias por la falta de la persona titular de esa cuenta y pagar las pensiones cuando éstas sean necesarias. Así que sí es en serio el que le han dicho que no puede retirar todo en este momento. ¿Podría retirarse algo solamente para ayuda para gastos de matrimonio o solamente retiro parcial por desempleo? Pero fuera de otro motivo, solamente cubrir pensiones en vida o por fallecimiento. Mencionaba al principio, don Jaime, que si se dictaminaba que era por invalidez total, ya se le podría empezar a dar la pensión. Sí, de hecho en este momento es muy probable que estés recibiendo incapacidades médicas para el trabajo, por decir así, son durante 52 semanas, prorrogables hasta 26 semanas más. Pero una vez que eso ocurre, pasa al área de salud en el trabajo y ya es quienes ellos van a determinar si existen las condiciones para una probable pensión por invalidez de manera temporal y después con el tiempo esa temporal pudiera pasar a una invalidez definitiva. Pero de entrada, ahorita, si retira el dinero de la FORE, vamos a decirlo, en el supuesto de que se pudiera hacer, ¿de dónde se pagarían las pensiones? Creo que lo mejor, desde luego, respetando las condiciones económicas y las circunstancias de esta persona, es que el dinero continúe permaneciendo en la FORE. Don Jaime, estamos suponiendo que esta persona tenga familia, tenga descendencia, una esposa y unos hijos, pero en el caso de que sea una persona soltera, y bueno, lamentablemente cuando pase lo que vaya a suceder, a los papás es a los que se les daría la pensión. Es correcto, sí. Cuando no existe esposa o esposo, concubina, concubinario e hijos en edad legal para recibir pensión, el derecho pasa a los padres del trabajador, siempre y cuando estos señores hayan sido dependientes económicos de la persona. Dependientes económicos. ¿Y qué pasa si no lo son? Bueno, si no lo son, es que quiere decir que son personas que tienen sus propios ingresos y demás, y solamente en ese caso, precisamente si los padres no llegaran a tener el derecho a la pensión por no ser dependientes económicos, podrían ellos entonces disponer de todo el dinero que se encuentra en la FORE, al no haber más beneficiarios. Correcto, don Jaime. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta orientación. ¿Algo más que le pudiéramos agregar para esta persona que nos hizo esta cuestión? Es muy importante que se percate que hoy día todo su expediente electrónico en esa FORE está perfectamente constituido, a efecto de que si llegara él a faltar, sus descendientes, sus beneficiarios pudieran tramitar con toda facilidad cualquier pensión que en ley les correspondiera. Y con eso se puede ir a la FORE, ¿no? A la FORE y rectificar que todos los datos estén correctamente. Es correcto, se puede validar que todos los datos estén correctos, tanto en la base de datos de la FORE y del Seguro Social, para que no existiera ningún contratiempo para tramitar pensión, o para él, o para sus beneficiarios en caso de fallecer. Muchísimas gracias, don Jaime. Y para finalizar, por favor, recuérdenos sus datos. Con mucho gusto. Pueden escribirme a miretiraypension.com. Con gusto les atenderemos. Y saludos al staff también. Muchísimas gracias, don Jaime. Le vemos la siguiente semana. Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos, todas. Un abrazo para nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez. Tenemos más noticias, Fátima, que vamos a platicar.